Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, nos encontramos aquí en Munich, Alemania, en este gran evento, la Conferencia Internacional de Global Intergoal, y me encuentro aquí con dos grandes líderes de México, el señor Paco Archer y el señor Víctor Chávez, dos grandes líderes de México, estamos sumamente felices por esta gran oportunidad que nos permite tener Global Intergoal, te invitamos a que formes parte de esta familia global y que no lo pienses mal, más, y recuerda, feel global, feel free. Piensa global, siéntete libre. Global Intergoal, oro, el dinero real. Global Intergoal, the online gold shop.